El comandante de policía en Santander, Teniente Coronel Mario Aurelio Pedrosa Sandoval, en la ceremonia policial de anuncios sobre los planes de seguridad en Navidad, invitó a los periodistas de San Gil para que lo acompañaran en el helicóptero y en la institución al lanzamiento de volantes sobre la ciudad. Los volantes que se distribuyeron en los distintos puntos cardinales de San Gil hacen referencia a las medidas de seguridad que deben asumir los menores de edad y sus padres de familia ante los peligros a que se ven sometidos. El recorrido en el helicóptero se hizo por todo el perímetro urbano de la ciudad. Desde el aire, los comunicadores sociales observaron el panorama de San Gil, desde la avenida Santander, el río Fonse, la colombiana de tabaco, el parque principal, la plaza de mercado, algunas calles céntricas, los colegios Guanenta y la presentación, el hospital de San Gil, el parque Gallineral, los puentes Rojas Pinilla y Monchuelo. Luego, de nuevo, de retorno al estadio Ciro del Palomo Silva.